de Cuba, Radio Jeno, 6-8 minutos Para gozar Báinalo La gira, la gira, la gira, la gira de despertar Báinalo La gira, la gira, la gira de despertar Báinalo Báinalo Que nunca me diste más Uru, uru a fin, uru a fin del exame Uru a fin del exame, uru a fin del exame Uru a fin del exame, uru a fin, uru a fin Uno, dos, uno, dos, tres, vamos Que no de mi gente lo va a ir a eso de ser saltón Tranquil, véné, séndo, matofón y séndo, le peñol Eh, oui, vamos a bouger, tenéis quoi dancer Yo tengo tiempo, pot enflammer Sabemos cómo es, me voy a tapar Si te gusta, ven bien, contero mi gente Aba, náguila, uru a mí yara, tombe candela Uno, dos, tres, vamos Aba, náguila, aba Aba, náguila, aba Aba, náguila, vénis, méra Aba, náguila, aba Aba, náguila, vénis, méra 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 Aba, náguila, aba, náguila, vénis, méra Aba, náguila, vénis, méra Aba, náguila, vénis, méra Aba, náguila, vénis, méra